En marzo del 2010, participé de una expedición que remontó los ríos Paraná y Paraguay, de Buenos Aires hasta Asunción, llevando a bordo una mezcla inusual de artistas e investigadores científicos y sociales, argentinos, paraguayos y españoles. El recorrido llevó un mes, dedicado a estudiar una parte esencial de esta inmensa cuenca que nace en el Mato Grosso y desemboca en el Río de la Plata, reuniendo aguas desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico. Es el mayor humedal del planeta. Es vía de comunicación, fuente de agua potable, de energía y alimentos para más de 40 millones de personas. Es una vena fundamental de Sudamérica y está hoy en el umbral de una gran transformación. La expedición se llamó Paraná Ranga y este es un diario de esa experiencia. Puerto Gaboto Nuestro primer desvío, abandonamos el Paraná para visitar la confluencia de los ríos Coronda y Carcarañá, siguiendo los rastros de la expedición de Sebastián Gaboto y en busca de los restos del fuerte Santiespíritu. El suelo, como testigo y guardián de la historia. Gaboto era piloto mayor del reino y logró que le autorizaran a realizar una expedición que en origen era para llegar hasta las Islas Molucas, repitiendo el derrotero que había seguido Hernando de Magallanes. Esa expedición sale en 1526 de España y llega a Pernambuco, Brasil, y allí comienza a recibir noticias de una tierra muy rica que estaba hacia el sur, en donde había plata. Y empiezan a tener toda una serie de referencias que hace que Gaboto, en la zona de la costa de Santa Catalina, decida abandonar todo lo que él había firmado con el rey de España, o sea, las capitulaciones, abandonar el, digamos, derrotero original y quedarse en el río de la Plata. Él venía específicamente buscando náufragos de la expedición de Juan Díaz de Solís y, sobre todo, a Francisco del Puerto, que era un sobreviviente, un grumete sobreviviente de esa expedición. Lo encuentra y este le dice que el río Carcarañá es el camino a la Sierra de la Plata. Entonces, específicamente, viene aquí a parar para organizar la expedición para ir a la búsqueda de esa famosa Sierra de la Plata. El desvío del Carcarañá es también el desvío del propio Gaboto. De alguna manera es la desobediencia de Gaboto, así como la bandera es la desobediencia del grano. Y somos la consecuencia de hombres desobedientes y que eso no lo debemos olvidar en un viaje tan importante. Llegan desechos, descompuestos, enfermos y demás. Y después, con el tiempo, se construye el fuerte. El fuerte que era una construcción que sabemos que es de tapia, que tenía dos baluartes, que estaba artillado y que tenía algunas habitaciones. Y en ese fuerte se almacena todo lo que traían para los rescates, o sea, para el intercambio comercial y todo lo que era propiedad de la corona y de los armadores. Y aquí se instalan. Se quedan aquí hasta, más o menos, mediados de 1529. Este sitio marca como el inicio de toda una etapa, que es el proceso de conquista y colonización, que para toda la sociedad indígena fue trágico, digamos, y terminó en la disolución, digamos, de todas las sociedades, o la mayor parte de las sociedades originarias de esta zona. Solo existían documentación histórica que hablaba de que el fuerte Santi Espíritu estuvo en la desembocadura del Carcarañá, sobre la margen izquierda, pero hasta el momento nunca se había encontrado nada. Fue así que nosotros empezamos a trabajar en un área de 7 kilómetros desde el Carcarañá hasta la desembocadura y 2 kilómetros a ambos márgenes de los ríos. Se han encontrado pesas, pequeñas así, dedal, un dedal, los dados. Se han encontrado 13 dados, que es probablemente que lo hayan confeccionado acá porque no son perfectos. Un dado de hueso. Encontramos las primeras cuentas de collar, de vidrio. Una de las referencias que tuvimos nosotros para venir a hacer sondeo a este sitio es de gente que vivía por acá, que cuando era chico se acordaban que encontraban bolitas de vidrio que seguramente eran las cuentas. Son muy importantes los testimonios, digamos, de la gente del lugar siempre. A veces terminan dándote la información para encontrar un sitio. Este lugar es un punto estratégico, digamos. Desde acá se tenía visión de todo el área, de las islas, de los ríos. Un lugar elevado que no se inunda. Y obviamente, como le decía María Eugenia, al lado de la vía entrada a la supuesta Sierra del Plata. Lo que ellos buscaban era el Perú. Claro. Digamos, la transmisión era, el conocimiento era del Imperio Caico. Entonces, hay grupos indígenas, guaraní, que son los chiriuanos y todos, que tenían relaciones con el Imperio Caico. Y entonces, evidentemente, esa información, de alguna manera, llegó hasta la costa. O sea, los indios también se movían. El guaraní es una lingua geral que maneja gran parte de los habitantes de esta región. Entonces, la información pasaba de grupo en grupo. Cuando llegó Gaboto, no es que era un territorio deshabitado, sino que vivía mucha gente. Eran sociedades que tenían un modo de vida cazador-recolector. Vivían de la caza, la pesca, la recolección de todos los productos, digamos, los recursos que les proveía el medio ambiente. Un medio ambiente muy rico, como es toda la llanura luvial del Paraná. La documentación es muy clara al respecto. El incendio se lo describe y eso se hace en la Provenza de Gaboto. Cuando él describe el ataque, que en la hora, digamos, esa hora de la madrugada en que se abandona la guardia de la noche y que no se inicia la guardia de la mañana, venían gritando en alas los grupos indígenas. Que además no era un solo grupo, sino que se habían aliado, se oían los gritos. Y uno de los que estaba fuera del fuerte dio aviso de que se estaba produciendo el ataque y lo único que atinan es a tomar algunos la espada, el otro algo de ropa y salir corriendo hacia el Carcarañá para escapar. En la barca se embarcan justamente los que se salvan porque salen al río Grande. Los del Bergantín suben por el Carcarañá y allí también los matan. O sea que el ataque es masivo y de todos los frentes. No los dejan escapar. Y no tienen tiempo de recuperar armas, objetos, nada. Simplemente las personas se salvan. Vuelve después Gaboto, porque Gaboto y Diego García de Moguer no estaban aquí, sino que estaban en el puerto de las Nados. Todos vuelven, habiéndose enterado de este ataque, encuentran los cadáveres de sus compañeros y solo lo que no se habían podido llevar en un balbarte, las piezas de artillería que habían quedado. Nada más. Es lo único que pueden, que ellos rescatan. Como Gaboto vuelve a Europa, tenía que justificar a Carlos V por qué no había cumplido las órdenes. Tenía que explicar todo lo que se había perdido y también tenía que explicar por qué habían muerto los que habían muerto y por qué había dejado gente abandonada. Eso inaugura una serie de juicios que son riquísimos y que realmente dan información. El hecho de que los indígenas pongan fuego a esta obra arquitectónica hace que congelen en el tiempo, que hagan una gota de tiempo, de todo lo que traían los españoles. Fue un saqueo en el apuro del momento. Y habrán llevado lo que vieron en superficie, pero lo que quedó debajo de todo, eso no lo pudieron sacar. O sea que aquí tiene que haber algo más de lo que los arqueólogos han encontrado. ¿Cruces se encontraron? No aún. Ahora no. Lo estoy esperando. Yo, por ejemplo, a mí me consume, por ejemplo, las preguntas. ¿Qué imágenes traían? ¿De qué santos? ¿Qué rosarios traían? ¿Qué objetos de devoción? A mí me llama mucho la atención el embate de los indios, la convivencia y la primera etapa, que no sé si es de paz, pero es donde las cosas empiezan a cruzarse. Las cuentas de cristal son, tienen valor, porque son hermosas, a no haber monedas que se usaban como unidad de cambio. Los grupos indígenas usaban adornos hombres y mujeres. Lo bello, digamos, siempre es atractivo. Lo bello y escaso. ¿Tenía alguna mujer en su expedición? Sí, no. En la expedición de Gaboto no venían mujeres, pero había mujeres acá. Quizás las mujeres sí venían y quizás no estaban registradas. Entonces, lo que a nosotros como arqueólogos nos daría cuenta de que si acá en este fuerte hubo mujeres españolas, porque como dijo la historiadora, mujeres indígenas, y muchas y bellas seguramente, en cuanto a mujeres españolas nos lo daría el registro. Entonces, en la medida que sigamos trabajando y excavando, quizás encontremos objetos que den cuenta de la presencia de mujeres españolas. El agua para los conquistadores era un elemento que no formaba parte de su cotidianeidad. Los indígenas sí. Los americanos usaban el agua. Y el agua, la ablusión, el lavarse, el contacto con el agua, el uso del agua, el río Paranal, Cacaranía, todo estaba relacionado con su vida. Eran navegadores y eximios también nadadores, porque ellos no tenían miedo al agua, conocían el agua bien. En vez, los españoles tenían una relación más distante con el agua, porque estaba muy relacionada también con el islam. Y el islam en España había sido expulsado, y entonces era como una cosa más pecaminosa a lo mejor. España era medieval en ese momento. Y el cuerpo es pecaminoso, y el cuerpo que se lava, que se expone el agua. En realidad es lavarse el pecado que ha dejado otro cuerpo sobre uno, ¿no? Por el agua vinieron ellos, por el agua se escaparon, y por el agua volvieron a venir. O sea, el agua tiene un rol dentro de lo americano, que no tiene dentro de, a lo mejor, lo europeo. Con el tiempo, las excavaciones empezaron a suscitar expectativa y hasta suspicacia entre los vecinos. El hallazgo de restos humanos generó algunos escalofríos, aunque según la misma Rogelia, la dueña de este campo, eran solo unos huesitos. Esos temores se cruzan con fantasías de tesoros enterrados. Aunque como nos dice nuestra historiadora, el único tesoro es la información. La primera vez que yo entré aquí, vi la casa que tengo atrás de una señora que se llama Rogelia, que empezó en el 60 a construirla, y se vino con sus hijos y juntó, como ustedes ven, barcos, madera, chatarra, y del otro lado ovejas para que le cortaran el pastito, no para venderla, y chanchos. Y ese patio, lindante con el carcadamiá, le ha crecido el primer asentamiento latinoamericano, el asentamiento de Gaboto, el fuerte, el famoso fuerte. Yo siempre pensé que, bueno, las excavaciones eran territorios protegidos, y esto es tan agreste como lo habrán visto cuando llegaron. Un montón de animales dando vueltas al pasto. Creo que el fuerte decía un historiador es una gota de historia, por ahora cerrada, porque es el 1% de lo que han excavado, y creo que la metáfora es perfecta, porque es una gota de historia fundante en un río que se desliza y que de última va a ir a buscar en el Paraná, el gran río. Para los pueblos originarios, el río era fuente de vida y cultura, explicación de orígenes y destinos, cosmogonía. Para los españoles, el río fue la vía para penetrar esta tierra desconocida y también para llevarse sus riquezas. Siglos más tarde, estas costas fueron poblándose de fábricas. El río provee abundante agua dulce, muy valiosa para los procesos industriales. Es medio de transporte de sus productos y también, lamentablemente, vertedero de sus desechos. El cordón industrial que se ubica a la vera del río Paraná tiene como uno de sus núcleos urbanos más significativos a la ciudad de Rosario. Y el proceso de instalación de erradicación industrial que se produce en ciertas coyunturas históricas tiene algunas razones específicas. Una de las más importantes es la significación que tiene el río Paraná como vía de navegación, como puerta de entrada, como lugar de conexión entre el mercado mundial y vastas regiones de la pampa húmeda. Es, además, un lugar con otra serie de factores que propician, efectivamente, el proceso de instalación industrial. Por ejemplo, la infraestructura, las vías de comunicación, la disponibilidad de recursos, de fuentes de energía. Esto es, hay un conjunto, entonces, de circunstancias que explican que este espacio geográfico se haya convertido en uno de los centros fundamentales de erradicación industrial a nivel nacional. Desde fines de la década del 20 funciona en el sur de la ciudad de Rosario el frigorífico Swift. En la década del 30 se instala una destilería de petróleo en la ciudad de San Lorenzo. También en la década del 30 se instala una de las principales fábricas de papel de la región, que es Celulosa. Ese proceso de instalación industrial va a acelerarse en forma muy significativa para la década del 40, en el contexto del primer peronismo, esto es entre 1945, 46 y mediados de la década de 1950. Pero ese perfil industrial que adquiere la ciudad de Rosario y que va a mantener en el tiempo, a lo largo de las décadas, tuvo que ver básicamente con la instalación de industria liviana con una inversión de capital que provenía fundamentalmente de empresarios locales, digamos de capital nacional, con un desarrollo tecnológico no demasiado complejo y se centraba fundamentalmente en industrias tales como las industrias alimenticias, la textil, la industria de la madera, del vidrio. Este es el perfil de establecimientos industriales que caracterizan esta etapa de expansión de la actividad industrial en el contexto del peronismo. Este es el periodo en el que se abre a fines de los 50 y se cierra a comienzos de la década del 70, más dinámico en términos de la expansión y la erradicación de industrias y el momento en el que, en términos estrictos, se conforma este llamado cordón industrial. Básicamente es un proceso que se asienta en la inversión de capital extranjero en industrias novedosas, las llamadas industrias de punta, con una fuerte inversión de capital y con tecnología muy compleja. La mayor parte de las inversiones extranjeras que se realizan en la Argentina en este periodo, digo, que se abre para ubicarlo cronológicamente con el gobierno de Frondizi, se radican en el Gran Buenos Aires y en segundo lugar en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando, digo, de industrias nuevas, petroquímica, química, la producción de maquinaria y equipos, por ejemplo, la producción de maquinaria agrícola, que se suman a aquellas antiguas industrias que ya existían y que van a otorgarle, digo, al área un dinamismo en términos industriales y en términos económicos muy significativos. Digo que este es el momento en el que se conforma el cordón industrial del Gran Rosario, porque la mayor parte de las radicaciones industriales no se producen en la ciudad de Rosario, sino entre Rosario y Puerto General San Martín. Hay allí, digo, un área de radicación industrial muy significativa que también se expande hacia el sur y que conecta a la ciudad de Rosario, por ejemplo, con la ciudad de Villa Constitución, en donde está instalada desde principios de los años 50 a Sindar y que lo conecta más al sur, ya en territorio bonaerense, con San Nicolás en el contexto de instalación de Somisa, que conforman allí un polo siderúrgico, dando, digo, esta nueva fisonomía industrial al área. Somisa es una planta siderúrgica de ciclo integrado. Está situada sobre la margen derecha del río Paraná. Tiene su puerto propio y exclusivo, por donde opera el abastecimiento de las materias primas y facilita la distribución de los productos que elabora. A mediados de la década del 70 se abre una nueva etapa. En realidad es el momento en el cual se clausura un largo periodo de expansión económica, de crecimiento del Producto Bruto Interno y de un modelo económico basado fundamentalmente en la producción industrial. Y es el momento en el que se inicia, además, una larga crisis que tiene como espacio o momento fundamental el periodo de la dictadura militar, pero que entre los 80 y 90 se profundiza, sumiendo al cordón industrial en la peor crisis de su historia. El cordón industrial del Gran Rosario, una de las áreas de mayor concentración fabril del país, no escapó entonces a esos efectos devastadores del nuevo modelo económico y generó como su brutal contracara un aumento notable del desempleo, del subempleo y de otro fenómeno como el cuentapropismo. Lo que se produce en este contexto de los años 90 es, para decirlo rápidamente, una menor cantidad de empresas, una mayor concentración industrial y a la vez una mayor desocupación. Y todos estos elementos provocaron una fuerte conmoción dentro del ámbito laboral y sindical. Rosario y el área tiene dos momentos especialmente significativos de crisis social. Una, la de 1989, especialmente con los saqueos que se producen en la ciudad de Rosario, y obviamente la crisis de fines del 2001, que justamente mostraba, en términos de protestas sociales, el impacto de ese modelo económico. Las empresas no solo necesitaban el agua, sino también necesitaban disponer de un lugar en donde verter parte de sus residuos. El cordón industrial se extiende unos 300 kilómetros en la costa occidental del Paraná, abarcando desde Tigre, en la provincia de Buenos Aires, hasta el norte de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. La producción incluye industrias metalmecánicas, como la automotriz y de maquinarias agrícolas, frigoríficos, papeleras, refinerías, agroquímicas, pesticidas, petroquímicas, químicas, siderúrgicas, fábricas de plástico, de pintura, cervecerías. Muchas de ellas disponen del agua para sus procesos y vierten en el río sus residuos. La compuerta que estamos viendo se trata de donde se vuelcan los residuos del parque industrial que tenemos aquí, pegado a la pista nacional de Remo. Acá estamos ya en lo que es hoy el río Reconquistán. Se considera que este es el segundo río más contaminado de Argentina. Ocurre que en Tigre tenemos 506 industrias, 76 de las cuales son de tercera categoría. Son las que más problemas de generación de residuos tóxicos tienen. Ya cuando llega acá pasó por 18 distritos, por aproximadamente 12.500 industrias y 2.500.000 personas que prácticamente no tienen otra alternativa que tirar toda la materia fecal que generan a este río sin tratamiento. Una fábrica compra un terreno lindante con el río. Su propiedad es la superficie, no el río, no las napas subterráneas, no el aire. Esos son bienes comunes. Si los contamina, está cometiendo un delito contra un bien público. Según la Constitución Nacional, los recursos de la tierra, el agua, el aire, son de jurisdicción provincial. ¿Pero qué pasa con las aguas de un río que son compartidas por varias provincias? Más aún, ¿qué pasa si son compartidas por varios países? Este es hoy un desafío clave del derecho ambiental. ¿Cómo legislar sobre los usos aguas arriba que afectan a quienes están aguas abajo? Es un tema fascinante que nos advierte de nuestras responsabilidades y derechos. Las empresas disponen del agua del río y está como intrínseco. El agua es utilizada fundamental, por ejemplo, para las calderas en lo que son las diferentes industrias. En el caso de celulosa, lo necesita tanto para la fabricación de la pasta de papel como para el papel. Es decir, se necesitan litros y litros y litros de agua y el agua dulce es clave. Con eso se da una idea de lo que significa para las empresas disponer del Paraná. Aparte que el mismo Paraná se convierte en un tránsito de mercadería. El río Paraná, indefectiblemente, termina recibiendo los residuos que las diferentes empresas generan en sus orillas. Puede llegar a estar recibiendo derrames de las producciones. Concretamente, hace unos años se produjo el derrame de biodiesel. Ahí se da cuenta de lo que significa que el producto caiga sobre el agua. De a poco, las empresas van haciendo tratamientos de fluentes. Porque luego de lo que fue la gran movilización de Gualeguaychú, todas las pasteras y celulosas de la Argentina entraron en un plan de reconversión, de mejorar sus procesos industriales. Por ejemplo, concretamente una celulosa. Sabemos que hay generación de dioxinas y furanos, justamente porque necesita cloro. En este momento la empresa dejó de utilizar cloro elemental. Está utilizando dióxido de cloro. Se reduce notablemente la producción de estas sustancias, pero son sustancias cancerígenas y persistentes. Si es que uno tiene que hacer controles o pedir saber qué es lo que está pasando con todos los efluentes o los diferentes residuos que las empresas que están a las orillas del cordón generan, podría empezar primero por las que están generando o utilizando contaminantes del tipo persistentes y metales pesados. Tiene grandes vinculaciones con trastornos en el sistema nervioso, que uno se contamine con metales pesados. Si tenemos que en esos efluentes van metales pesados, van a persistir por años y van a entrar dentro de lo que es la cadena alimenticia del ser humano. Es fundamental cuidar la calidad del agua del Paraná, porque todos los peces son posibles de contaminarse con las sustancias, sobre todo las sustancias tóxicas persistentes. Cuando cualquier persona consume un pescado que está contaminado, va a pasar al ser humano. Es la persistencia en el tiempo lo que va a hacer que una célula cambie su característica para convertirse en cancerígena. Y no solamente va a afectar al lugar donde se está produciendo la descarga de estos efluentes, sino que por la misma acorrentada del Paraná continúa. Y respecto de esto, de pensar que por el caudal todo lo diluye el Paraná, justamente el solo hecho de saber que son sustancias cancerígenas, hay que evitarlas y que reducir a cero directamente su presencia. Esta cantidad de litros que el río mueve segundo a segundo no es un justificativo. Científicamente está demostrado que no da razones para tirar nada que no sea más que la misma agua del Paraná que se extrajo. Félix Rodríguez observa las fábricas. Boceta carbonillas del paisaje industrial. Esos gigantes sombríos a la vera del río. Una mezcla de monstruosidad y nostalgia. Décadas atrás, estas fábricas eran la imagen del progreso. Hoy vemos en ellas señales contradictorias de productividad y destrucción. Es el momento de cuestionarnos cómo seguir creciendo, causando el menor daño posible de cara al futuro. Música Música Música